que también está, no caminando, literalmente está corriendo. Hola, hola chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué honor, Mirta. Hay este besito para Ritondo que recién me mencionó. Muy agradecida. No le invito mucho a mis programas porque me pide escarmadientes en los cortes. No me gusta. Pero hay que reconocerle que tiene firmeza, es aguerrido. ¿Cómo anda usted, Masa Chessy? Usted me quiere a mí, querido. Yo la amo, Mirta. La amo. Sí, sí, yo también. Usted es una leyenda. Ahora, hay algo en el luquete que yo, hoy no, la pifió, Mirta. A ver. La pifió. A ver. Hoy tendría que haber aparecido. A ver si no me gane, a ver. A ver. Hoy tendría que haber aparecido, Mirta, con la camiseta que le firmó Messi. Es un privilegio el que usted tiene. Sí, sí, sí. Sí, no quiero que me la buffen, querido. No quiero que me envidien. Sí, la verdad estoy muy emocionada con ese regalo de él. El campeón del mundo, chicos. Yo no pensé que iba a volver a ver a Argentina campeón. Y espero volver a ver a Messi en las elecciones. Yo creo que cuatro años más, por más que va a estar medio viejito, pero otro mundial lo voy a ver campeón. Sí, sí, chicos. Ahí está. Y es verdad lo que dice Mario. ¿Cómo estás, Eichmann? Bien, acá estamos. ¿Qué tal, Mirta? Sí, 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 sí. Está comunicando. Qué billete de porquería, ¿no? Eso que va a sacar el Banco Central. Pero, por favor, le estarán haciendo campaña a mi ley que lo quiere prender fuego al Banco Central. Un billete espantoso, querido. No, tienen el frente del malbrán, que es un gran instinto. ¿Quién se acuerda de Ramón Carrillo? Por favor. Yo sí porque vino a uno de mis primeros almuerzos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo lo recuerdo bien. Ahora, ¿te di una cosa, Diego? Pero vio la estética que tiene, es soviética esa estética. Es un peso cubano eso. Por favor, por favor. La gente se va a sentir que está en Yugoslavia cuando vaya a la verdulería. Dios mío, Dios mío. Te digo una cosa. Por favor, cinco dólares nada más. La Yugoslavia de Tito. Y le digo a la señora, a la dama, a la gran dama argentina. Mirta en un billete de cinco mil, ¿sabes cómo garpa, no? Yo voto por Mirta en un billete. Con un bogani. ¿Por qué eso me lo quiere decir por los años que tengo? No. ¿Es una ironía? Por el valor que usted tiene, Mirta, por favor. El valor que usted tiene. Que me pongan en un dólar, no en un peso. Les comparto algo para que ustedes vean. Yo ya no viajo al exterior porque soy una mujer grande, pero Marcelita y Juana me cuentan que cinco dólares es lo que le dan al maletero que le sube las valijas al hotel, chicos. Por favor. Un poco marretas me salieron, ¿no? Pero en fin. Bueno, sí, ¿qué va a decir, querido? Perdón que lo interrumpa. Le muestro esto a Mirta y a Mario. En realidad, este billete, que ahora con estos dos nuevos personajes, ahí está Ramón Carrillo y Grierson, en realidad estuvieron pensados para el billete de cinco mil. Ahora, les dijeron, señores pasajeros, cambio de aeronave y los embarcaron en uno de dos mil. Originariamente ese vuelo era de cinco mil. Hay una tensión fuerte en el gobierno, ahora vamos a hablar de eso, lo va a explicar Cecilia Bufle también. No quieren un billete mucho más grande por razones ideológicas que ya conversaremos. Pero fíjense que no es un modelo nuevo, Mirta, ¿eh? Es un modelo que iba para cinco. Yo cuando era cinco, nace de evaluar. Entrecerraba los ojos, pensaba, ¿qué próspero será mi país? ¿Qué desarrollado? ¿Cuántos lujos se van a poder dar mis compatriotas? Desde luego los básicos, salud, educación, trabajo de calidad. Y de repente me encuentro que en el año 2023 esto es un desastre. Por favor, ¿cómo arruinaron el país? Carajo, mierda. Hacen trampas con los censos, todos rompieron, todo, querido, todo. Por favor, por favor, qué vergüenza, chicos. Mirta protagonista. Espero que se vayan en diciembre, ¿eh? Sí, sí, pero por sobre todas las cosas espero que los que vengan no piensen en mezquindades y den sucesión. Sí, Nelson se fue a Telenoche. Bueno, yo tengo que ser la editorialista, chicos. Ahí estamos. Ah, está bueno eso. Está bueno que sea editorialista, sí. Porque muy blando su programa. Lo estuve viendo desde las seis Masaches y muy kirchnerista, querido. Muy zurdo, por favor. Toda la mesa esa que tiene, todas kirchneristas, por favor. Muy blando, muy blando. Estamos en TN, querido. No voy a hacer las gestiones. No vayas a otro canal. Sí, sí, sí. Pero tienes que ser un poco, Mirta. No es así. Mírelo con objetividad, con detenimiento. También, también, también. No deje mancillar su buen nombre y honor de Masaches. No, no. A ver, Diego, ¿con qué nos va a sorprender en el programa hoy? Y por qué no nació de cinco, y por qué no nacerá de diez. Tenemos también, bueno, no es muy divertido de contar, pero sí sacudió a la opinión pública el caso de Lucio Dupuy. Vamos a hablar con Willy, Coan, que viene... Sí, sí, sí. Bien. Viene Martín Tetás. Dígalo, dígalo, Willy. Sí. El corredor de las playas, todo el circuito, todas las playas de la provincia de Buenos Aires, todas corridas por el maratonista Martín Tetás. Y atención, Mirta, con esto. Y atención, Mario. Quiere, dice que hay que hacer una alianza con Milley, porque si no, la provincia puede quedar en manos de Axel Kicillof. ¿Qué dice Mirta de eso? Me dijeron que Espersia estaría adentro, ¿no?, de Juntos por el Cambio. Sabe todo, Mirta, impresionante. Me dijeron, me dijeron, me dijeron, me dijeron. Que estaría dispuesto a... Estaría dispuesto. Igual la provincia de Buenos Aires es insalvable, querido. Gobierna quien gobierne. Yo tenía esperanzas en Vidal, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya está, querido. Lo de unos días, antes de fin de mes, Mirta cumple años, con lo cual me parece que sería una buena oportunidad celebrar el cumpleaños de Mirta en este momento del pase, ¿no? Pero acá, in situ, ¿no?, a través de la pantalla. La queremos agasajar, no invitar. ¿Para qué? ¿Para que me den sándwiches de canje, querido? No, no, no. ¿Con qué me van a agasajar? ¿Cómo qué? Un champán y un vaso de plástico, me van a agasar. ¿Con qué podríamos nosotros sorprender a Mirta? ¿Sabés con qué? Mirta viene de ser homenajeada, Mario, por un medio francés. Sí, claro. Como la reina de la televisión argentina. Busquen ahí, hay un medio francés importante que hizo una nota. ...de los 90. Nicolás, repeto. Sí, le sirvió un sándwich de salame. Y Mirta se sacó... Yo soy memorioso también, no rencoroso, pero sí memorioso, Mirta. Y yo me acuerdo otra, cuando Leroutier llevó... ...para frosar y compartir con Mirta, en el medio de la elegancia del living de Mirta, la sandia. Y hubo otra también. Me acuerdo de otras tantas, sí, el almuerzo de los pidachi, que también estuvo muy divertido. Muy divertido. Con tu... ...muchos años, Susu Pecoraro le sirvieron pizza. Y Susu dijo, la pizza se come con la mano. Perdón a todos, agarró la pizza y se comió, se mandó un bocado. ¿Se acuerdan, no? Sí, sí. Y la vez que vino Narciso Ibañez Penta, que se incendió la torta... ¡Oh, eso fue extraordinario! Extraordinario fue. Muy divertido ese momento. Sí, sí. Casi se incendió el canal, querido. Y cuando fue Menem también, la primera vez en Artiste. Bueno, Mirta. Mirta, cada vez que voy me lo pregunta. Bien. Chao. Bueno, Mirta. Yo siempre lo recuerdo muy bien, Masachi, sí, querido. Yo también. Y recuerden, señores, lo que no es, puede llegar a ser como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Si te ven bien, te con... Tratan. Tratan. Prendete a la chica y prendete a solo una vuelta más. Chao, chao, querido. Chao, Mirta, muchas gracias. Muy bien, chivo, eh, Mirta. Excelente. Muy bien.